Hoy vinimos para presentar el programa de becas Roberto Roca, que está destinado a chicos que empiezan una carrera, que son iniciales, están en el primer año de determinadas carreras, en este caso hoy estamos viendo chicos de ingeniería mecánica y electricista. La idea del programa es colaborar con el desarrollo y para que los chicos puedan llevar adelante la carrera con una ayuda económica, es un estipendio que se les da a los chicos mensualmente para que puedan dedicarse exclusivamente a la carrera. ¿Qué características, qué requisitos deben cumplir los chicos para acceder a este beneficio? El requisito principal es estar iniciando una de estas dos carreras que te comenté, tener menos de 23 años, tener un ingreso familiar inferior a los 25.500, porque está destinado a chicos que necesiten, y ser de la Universidad de Río Cuarto en este caso. Estamos hoy iniciando lo que es el proceso de selección con unos test que van a ser de razonamiento, no es nada específico de la carrera de ellos, sino que es para conocer un poco esa parte de ellos, y si les va bien van a seguir avanzando en lo que es una dinámica grupal que se va a estar haciendo en los próximos días. Luego lo que hacemos es un ranking con los chicos que evaluamos, y en función de cómo les va en el proceso de selección y la necesidad económica que tiene cada uno, se hace un ranking y se determina quién se les va a asignar becas, son 30 becas que se asignan en todo el país por año, y esto se hace en el 1 de julio.